La ingeniera Rocionale sigue avanzando con la mega construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, México. Un buen augurio es de que en las instalaciones de la refinería Olmeca a los gansos ya le nacieron tres gansitos y el gobernador de Tabasco hace referencia a este hecho como una buena señal. Aunque fue motivo de burla de la oposición, convocó a seguir las enseñanzas que da la naturaleza de esas aves para volar en unidad sin dejar a nadie atrás. Relevarse y dar paso a la rotación para evitar autoritarismos. En días pasados, en estas instalaciones, se dio el nacimiento de tres gansitos en el parque interior de esta refinería. Muchos opositores se burlaron de este suceso, pero nosotros los comprometidos con México vemos en los gansos algo más que un emblema. Les voy a comentar algo de esto. Los gansos en otoño emigran a lugares más cálidos para pasar el invierno y van volando en forma de B. Ellos vuelan de esta forma porque al batir sus alas producen un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él y aparte sirve para aumentar el poder de vuelo de todo el grupo. Cada vez que un ganso sale de la formación, siente la resistencia del aire y se da cuenta de la dificultad de volar solo. Y de inmediato se reincorpora el grupo para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Los gansos que vienen atrás producen un sonido propio de ellos y lo hacen con frecuencia, estimulando a los que van adelante para mantener la velocidad. Y cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso ocupa su lugar. Esto nos deja varias lecciones para la vida laboral y el crecimiento de nuestro país. Debemos volar juntos, en unidad lograremos alcanzar los objetivos. Mantenernos en la línea para no pensar en intereses privados y equivocados y cumplir responsablemente con los compromisos laborales. Debe haber rotación, pues puede llegar el momento que alguien se canse y por lo que es necesario hacer valer esos cambios y a través de esa forma de democracia no caer en autoritarismo. En esta magna obra que se construye en el sureste de México, más de 30.000 trabajadores laboran todos los días en la construcción de la refinería. Provenientes de diferentes partes de México han llegado a esta zona para que juntos terminen en tiempo y forma esta gran obra, ícono del gobierno de la Cuarta Transformación. Donde hay más de 35.000 empleados en forma directa que hacen realidad este proyecto. Trabajadores mexicanos que han venido de todas partes del país con las diferentes especialidades que se requieren. Albañiles, fierreros, soldadores, carpinteros, ayudantes de piso, armadores, choferes, secretarias, operadores, enfermeras, médicos, colocadores, evaluadores, supervisores, ingenieros, contratistas, baileros, biólogos, laboratoristas, cocineros, vigilantes, estibadores, pintores, rotulistas, electricistas y demás especialidades y oficios que aquí laboran. Un aplauso para ustedes mismos. La ingeniera Rocío Nale está supervisando muy de cerca esta obra, ya que millones de mexicanos esperan en esta nueva refinería para que el combustible en México baje de precio y sea más accesible para todos. Como vemos, esta nueva refinería contará con una gran tecnología para procesar el petróleo y así mismo tiene un gran toque mexicano, ya que en el cuarto de control y en varias oficinas, los pintores están plasmando grandes imágenes que forman parte del entorno. En este mes de mayo, la obra presentó grandes avances, ya que se recibieron varios equipos faltantes provenientes de talleres ubicados en países extranjeros. Con amor a México, los trabajadores están poniendo todo de su parte y avanzando en todos los frentes. Hasta el momento, la refinería Olmeca lleva más del 90% de avance físico y solamente faltan 30 días para llevar a cabo la gran inauguración. Ante este hecho, los ingenieros de Pemex y Rocío Nale ya están en los preparativos para celebrar la culminación de una mega obra a beneficio de todos los mexicanos. Otra obra más se prepara para el corte de listón inaugural por parte del presidente de la República, Andrés Manuel. López Obrador, el tiempo está pasando muy rápido y se ve claramente que sin deudas, las obras siguen avanzando. Ahora veamos los últimos avances de esta magna obra a cargo de la ingeniera Rocío Nale, correspondiente al mes de mayo del 2022. El proyecto ha ido caminando en etapas. En este momento estamos en la recepción masiva de equipos y accesorios. En esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación LOA Fortune, con módulos y torres que se descargaron para su inmediata instalación en la refinería Olmeca. De igual manera arribaron en la embarcación Roll Dock Sky, seis calentadores correspondientes a la planta combinada del paquete 1 de Ica Fluor. En las plantas químicas de los paquetes 2 y 3 se colocan los módulos sobre las cimentaciones ya construidas. Se continúa con la instalación de las estructuras metálicas en el cuerpo de los tambores de coque en el paquete 1 y la pavimentación en el área central de la planta combinada. Asimismo se instalan equipos de la planta de alquilación y en la planta regeneradora de minas dentro del paquete 4 a cargo de Techin, incluyendo la instalación de varias torres fraccionadoras y agotadoras de proceso. En la planta de efluentes se termina la construcción de edificios de servicio y en la planta de cogeneración continúan actividades en la zona de recuperador de calor y de caldera auxiliar. El avance en las 39 subestaciones es del 89% y se continúa con la colocación de transformadores eléctricos. Concluyó el armado de las cuatro torres de enfriamiento y se trabaja en los internos de las torres y pavimentación externas. Los trabajos de construcción en las diferentes plantas químicas se llevan a cabo en turnos durante las 24 horas dentro de la ejecución acelerada. En el área administrativa se trabaja en el detallado de cuarto de control y se avanza en los trabajos de los tres murales que habrán de embellecer el interior de los edificios. En las actividades de integración se avanza en el tendido de tubería en el acueducto y gasoducto, así como en la bocatoma hidráulica. En el área de almacenamiento se continúa con la integración de líneas. Hoy es 13 de mayo y estamos en la planta de alquilación. Es una de las primeras plantas que va a terminar. Esta planta química, su función es dar más octanaje a la gasolina, es decir, que salga una gasolina de mejor calidad. Seguimos trabajando esta semana, seguimos recibiendo equipos. ¡Bel reporte! Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Ocean Freedom con los calentadores para la planta hidrotratadora de diésel, los cuales se descargaron para su traslado inmediato a la refinería Olmeca. De igual manera arribó el barco Roll Dock Sea con módulos que se instalarán en el paquete 3. Estos módulos se descargarán a través de maniobras especializadas. En el área de proceso, en la planta combinada, se realiza el montaje de celdas que integran los calentadores de crudo y atmosférico. Asimismo, se instaló la primera torre de barrenado en las mesas de los tambores de toque del paquete 1. En la planta hidrotratadora de naftas, se realizó el izaje de una torre fraccionadora fabricada en Corea, de más de 48 metros de alto y 200 toneladas de peso. En el área de efluentes y cogeneración, continúan los trabajos de construcción de edificios y las actividades en la zona de caldera auxiliar y recuperador de calor. En las 39 subestaciones eléctricas, se instalan equipos en el interior y se realizan trabajos correspondientes a cableado. En las cuatro torres de enfriamiento, continúa el trabajo en internos y pavimento exterior. En el área administrativa, continúa el detallado del cuarto de control y el acondicionamiento de la sala táctica. También se avanza en los trabajos de detallado en la fachada exterior del edificio de laboratorio. En el área de almacenamiento, avanza la construcción de mochetas e integración de líneas. En las actividades de integración, se avanza en el rack central y tendido de tubería de integración entre las plantas. Es viernes 20 de mayo, se han comenzado a colocar las chimeneas en los módulos de los calentadores de la planta hidrotratadora de naftas. Todos son fabricados aquí en México. Va el reporte de esta semana. En el puerto de Dos Bocas, se utilizan ambos muelles para optimizar las maniobras de descarga y movimientos de la gran cantidad de equipos que llegan para su inmediata colocación. Esta semana se instaló la torre fraccionadora DS-400001 en la planta hidrotratadora de gasóleos y se montó la chimenea de los módulos de calentadores a fuego directo de la planta hidrotratadora de naftas, conformando las secciones de radiación, convección y chimenea fabricadas en México. Se realiza el aislamiento térmico en equipos instalados en la planta del paquete 1, así como el montaje del módulo 7 del quemador elevado del área de quemadores del sistema de desfogue. De igual manera, se trabaja en las celdas que integran los calentadores de crudo y atmosférico, en la planta coquizadora y combinada, y se lleva a cabo maniobras de montaje de módulos en la planta de pentanos. Las 17 plantas de proceso avanzan en su etapa constructiva. El trabajo se ha acelerado en la colocación de tubería en los racks de integración para llevar a cabo todo el proceso químico, en el área de fluentes y cogeneración. Se trabaja en la etapa final de construcción de tanques de proceso y continúan los trabajos en el rack de caldera auxiliar. Se colocan equipos en las plantas de azufre e hidrógeno, así como en la planta combinada a cargo de la empresa Ica Fluor. En las 39 subestaciones eléctricas se configuran transformadores y equipos interiores, y en las torres de enfriamiento se realizan trabajos finales en sus interiores, así como en la colocación de pavimento. En el área administrativa continúan los trabajos en el cuarto de control y las actividades de detalle en la fachada exterior del edificio de laboratorio. Hay un avance del 90% en la construcción de mochetas en almacenamiento, y en los servicios de integración se avanza en el rack central y en la instalación de tuberías en los diversos racks, así como en las cinco casas de bombas. Es viernes 27 de mayo y estoy en el laboratorio de la refinería. Aquí está compuesto por cuatro módulos, es el edificio que tenemos que concluir la próxima semana. Ya estamos en los últimos detalles. Va el reporte de esta semana. Dentro del trabajo intenso en más de 60 frentes, destaca que esta semana se completó el montaje de la Torre de Barrenado en la mesa uno de los tambores de coque, alcanzando una altura de 127 metros de alto desde la superficie. En el área de proceso continúa la colocación de chimeneas en la planta hidrotratadora de naftas, así como los movimientos de módulos y equipos desde los pulmones de recepción hacia su destino final. En la planta catalítica se lleva a cabo el montaje del equipo FA-21101 y se instaló el módulo 9 del quemador elevado del sistema de desfogue. También se realizó la maniobra de montaje de un domo geodésico en la planta de tratamiento de aguas amargas, con un peso superior a las 8 toneladas. En el puerto de Dos Bocas continúan las maniobras de descarga de módulos que arriban de acuerdo a lo programado, en diversas embarcaciones para su instalación en la refinería Olmeca. Se avanza en la construcción de mochetas en el área de almacenamiento y en el equipamiento de las 39 subestaciones eléctricas. En el área de efluentes y cogeneración se trabaja en pavimentación de superficies y en las áreas de caldera auxiliar y recuperadores de calor. Se trabajan los detalles finales de construcción de laboratorio que está seccionado en cuatro módulos. En el área administrativa se avanza en los murales que embellecerán los interiores de los edificios. En los servicios de integración continúa el tendido de tuberías y en el gasoducto se avanza en el cierre de conexiones en el cabezal del Misterio de Senegas, que proporcionará de combustible a la refinería. Así mismo se avanza en el rack central y en la instalación de tubería en los racks de integración. Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!